El pasado mes de enero, apenas empezando el año, salí a grabar artistas callejero, específicamente músicos, esos que usan de escenario las principales calles, vías, el metro de la ciudad, incluso de la ciudad de Madrid, aprovechan las concurridas calles, estos sitios donde hay mucha gente. Este video ha sido uno de los más visitados en mi canal, si no lo han visto lo dejo por acá. Como todos saben, luego después de eso vino los meses en que hemos estado en cuarentena, hemos estado encerrados y en este tiempo he estado pensando mucho en estas personas, que estas personas viven de lo que hacen en el día a día, entonces decidí hacer la segunda parte de este video. Voy a salir a la calle a buscar músicos, a preguntarles qué ha pasado, si han regresado después de la cuarentena, qué nuevas medidas están tomando. Buenas tardes para todos, voy a compartir una bonita canción, un tema dedicado a todas aquellas personas que hemos sido desplazadas por Mielas y dictaduras, espero que la disfruten. Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar, yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar y mi madre me ayudó al vacío no me lanzó, me dijo mi negrito es con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Bueno, soy Alex de Venezuela. ¿En España? Tengo ya dos años aquí en España. ¿Y de tocar en el metro? Desde que llegué. ¿Desde que llegué? Sí, pues en vista de la situación, pues es la manera que tengo de ganarme la vida por ahora. Conmigo y yo lloré, grité y fatal y espero la vida, me lo hice entender y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije no me quedo, yo me voy de viaje. Me fui, me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Duramos exactamente los tres meses sin tocar nada, sin salir a las calles. Luego el cuarto mes, cuando empezaron a abrir la cosa, pues empezamos a tocar poco a poco, ya era con mascarilla, con guantes. Brutal, de verdad que es incómodo tocar con la mascarilla. Aparte que el cambio monetario también fue muy fuerte. Esa era la pregunta, ¿cómo ha sido? Anteriormente se hacía mucho más dinero que ahora, ahora cuesta, realmente cuesta y a veces uno mismo se desanima porque sales a la calle y no hace nada, ¿sabes? Me quedé con la plata porque la tenía en la mano y seguí para adelante, para atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto y así seguí. Haciendo escala noche y día, crucé cuatro países en cinco... Bastante, yo creo que eso afecta también. Yo creo que eso afecta porque el turista era el que más apoyaba, ¿sabes? El que más nos apoya. Todos nos apoyan en sí, pero el turista como tal es el que, ¿sabes? Algo nuevo para ellos y... Y eso creo que ha sido la base de lo que nos afectaba bastante este tiempo en cuanto al trabajo. Claro, uno lo disfruta, pues a pesar de que lo hacemos porque realmente necesitamos vivir, necesitamos comer. Pues también nos gusta, nos divierte. Yo me divierto haciendo mi trabajo, realmente. Siempre nos encontramos uno que otro amargado, pero... Eso es normal, eso pasa en todo el mundo, en todos lados. Gracias. Espero que les haya gustado esta bonita canción del maestro Juan Luis Guerra. Quien desea apoyar el arte será bien recibido. Gracias a todos. Muy bonito. Gracias. Música Según me acuerdo, Mau el Tuguero, ¿no? Esa vez, sí. ¿De qué parte de España eres tú? Yo soy de Alicante, pero ahora trabajo aquí en Madrid. ¿Y hace por qué? Aquí en Madrid llevo año y medio o así, con los tubos llevo cinco. Cinco años, según leí e investigué este instrumento, ¿tú lo creaste? Pues yo lo creí, pero no es mía la idea. La idea original es de un grupo de americanos, creo que son, se llaman Blue Man y tocan en Las Vegas. Las Vegas es lo que más se han encontrado, lo más barato y como se rompe, pues está bien ir a los dos a cien y poder comprar un montón de chacos. Y cambiarla. Pues lo mismo que todo el mundo, quedarse en casa y verla venir, ¿no? No se podía trabajar en la calle, así que no se pudo trabajar. Incluso cuando ya se puede salir a la calle y que no hay turismo, la gente está en crisis, es complicado, ¿no? Como muchos otros trabajos que dependen del turismo. Claro. Así que lo único que se puede hacer es aguantar y seguir adelante. Ahora por lo menos, pues vas haciendo un dinerillo para aguantar, ¿no? Pero está claro que hasta que no esté de verdad, de verdad, cuesta vivir de la luz. Sí, vamos a cantar y seguir adelante hasta que llegue el día en el que todo se arregle. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y no aguanto, me duele tanto estar, si, si te da curiosidad, y hasta intentas escapar, cuando te hablan de amor. No te dejes engañar, por la culpa o la razón. Es el código moral que inventó la sociedad para hablar de los dos. Y no aguanto, me duele tanto estar, si, si, si. Permiso. Y no aguanto, me duele tanto estar, si, 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 si. No aguanto, me duele tanto estar, si, si, si. Pero si le pones la canción Le da una depresión solta Pero no lo comienza en amar Que la reclamación Será que el color de la estación Y se caerá bien Pero si le pones la canción Le da una depresión solta Le da una depresión solta Pero no lo comienza en amar Que la reclamación Será que el color de la estación Le da una depresión solta Y yo soy una chica mala Y eso baila, mira Le da una depresión solta Y ahora no lo comienza en amar Pero la depresión solta Será que el color de la estación Y yo soy una chica mala Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Que no somos dos Desconocidos Con ganas de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que te acercamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso pa' de verdad Paso a paso que te acercamos Me comentaban que muchas veces los vecinos se quejan O sea que el camino de estas personas no es fácil Ya que de una u otra manera hay algún tipo de rechazo también Por las personas que se sienten molestadas Sobre todo por los vecinos Que no les gusta el ruido Estaba ahí con los muchachos que estaban tocando Yo también fui testigo de que una chimbomba Una bomba de agua Un balón con agua cayó de uno de los balcones de los vecinos Las chicas me contaban que esto es muy frecuente Ya que los vecinos se quejan del ruido A pesar de que estos artistas tocan en horarios permitidos O sea no molestan de noche Ni a muy altas horas de la noche Sino que en horarios normales Aún así ellos dicen que es muy común que los vecinos se quejan Un bonito mi amor sentirte aquí Junto a mí Ay que bonito sería Poder volar y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre No se ame le sos Ay que mi cuerpo no para de notar Algo que me decían los muchachos Es que aparte de económicamente Que igual se han visto muy afectados en estos días También se han visto emocionalmente y mentalmente muy afectados Por el hecho de que no podían salir a compartir lo que ellos aman hacer A compartir su arte en las calles Y desde luego es de lo que viven Así que han pasado tiempos muy difíciles Les agradezco un montón a todos los músicos Que me brindaron su tiempo Para darme entrevistas Si tú que estás viendo este video Si miras en tu ciudad O conoces algún músico Y puedes apoyarle Seguramente ellos te lo van a agradecer mucho Volver a casa Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas A ver si se pasa esta pena Volver a casa Volver de nuevo Para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy Está en mi casa Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Gracias por ver el video